Vamos a abrir esto Aunque ya sé que en este canal Compramos hace algún tiempo Un horno con tecnología Air Fryer Decidí de igual forma comprarme Una freidora de aire Y es que como ustedes pudieron darse cuenta en el video Cuando compré el horno, a pesar de que trae tecnología Air Fryer, sigue siendo Un horno, así que realmente quise hacer La inversión de comprarme una Freidora de aire, solamente Funciona para eso y verificar Si realmente esta tecnología Este sistema nos aporta algo Positivo a nuestro estilo de vida saludable Ya sea hablando En temas alimenticios, o si definitivamente Esto es una estafa rotunda La oferta de valor de este tipo de tecnología Es que podemos tener alimentos Fritos sin una Gota de aceite Y si, dirás, también en Black & Dagger No te preocupes, esto no es ningún tipo De publicidad que a esta marca, solamente Que no sé que está pasando en cuarentena Pero esta marquita está teniendo buenas promociones Entonces, da la casualidad Que esto lo conseguí a muy buen precio Así como que también pude conseguirme El horno que ya también le mostré Entonces, quédate porque el día de hoy Vamos a poner a prueba esta belleza Vamos a verificar si realmente Hace lo que dice que hace O es una estafa rotunda Entonces, eso solamente quiere decir que It's time to Proba Empecemos de una hablando del precio Porque cuando hice lo del horno Lo primero que preguntan es ¿Cuánto me costó? Familia, la conseguí en promoción al costo En 250 mil pesos Quiero que sepan que ya no está disponible No la compré el día sin IVA De hecho, la compré mucho antes Solamente como estamos en tiempos de pandemia Las compras online se están demorando una eternidad Alrededor de 10 días para que me llegara Entonces, por aquí dice Freidora de aire saludable Me llama mucho la atención Que es extra grande De hecho, esa también fue otra razón Por la cual la quise comprar 3.5 litros Normalmente, freidoras con este tamaño Están alrededor de los 400 o 500 mil pesos en el mercado Y conseguirán el valor que les dije Me parece una ganga Mismo sabor sin culpa Fríe sin aire Y obtén resultados crujientes y deliciosos Por aquí dice que es 45% más rápido Platillo para toda tu familia en minutos Lo mismo que les mostré ahorita De 3.5 litros Limpieza fácil Piezas aptas para máquina lavaplatos También tengo entendido Que esta canasta de por aquí Es antiadherente Y miren Este fue el horno que yo compré Que como les dije Viene con tecnología para freír con aire Sin embargo Siempre tengo como esa duda Porque cuando probamos esto Que si no has visto el video Te lo dejo por aquí Para que le pegues un vistazo Yo no quedé como muy satisfecho Y muchos de ustedes me dieron Que posiblemente cometí un error Pero quedé con las dudas Por el hecho de que Es un horno con tecnología Para freír por aire Pero no es como tal Un air fryer Un dispositivo que se dedica Única y exclusivamente a eso Como si en teoría Hace este También otras dudas que he tenido Y que estoy seguro Que muchos de ustedes tienen Es el tema del consumo de luz ¿Qué tan eficiente puede ser Un horno con tecnología air fryer Cuanto consume Versus un air fryer Que se dedica solo a eso Eso también es una incógnita Que sería muy interesante Que en este video Pudiéramos descubrir Sin embargo Creo que esto lo vamos a dejar Para un versus Escríbeme en los comentarios Si quieres que te haga un verso Entre horno con air fryer Y air fryer Interesante Vamos a hacer entonces Un rápido Unboxing De este aparato Y veamos que trae En su interior Rapidito De entrada Encontramos el manual Que he sabido Que algunos de estos dispositivos Traen un recetario Ojalá este traiga uno también Quitamos esto El licopor Wow gente Es grande Si señores Es bastante grande Vamos a colocar por aquí Esta caja Y coloquemos aquí La freidora Le quitamos esto Upa familia Gente Es muy Muy bonita No es por nada Pero me encanta Y es grandísima No joda Pesa No mucho La verdad Me parece que está Bastante liviana Pensé que tal vez Pesaría muchísimo más Pero no Este no es el caso Veamos que más hay en la caja No No trajo recetario Que lástima Me hubiese encantado Que hubiese traído uno Sin embargo No se preocupen Investigaremos Y haremos muchos videos de recetas Con esta belleza Bien Vamos a medirla Que varios me preguntaron Con el horno Que cuánto medía Vamos a ver cuánto mide este De alto tenemos exactamente Unos 29 centímetros De ancho Tenemos alrededor De unos 28 centímetros Y de profundidad Tenemos exactamente 30 centímetros De hecho aquí atrás Nos da bastante largo Es por esto que está por aquí Que puedo pensar Que es para enrollar Nuestro cable de corriente Y no sé por qué Tengo la extraña sensación De que esto es como Un par de ojos Y esto es como una nariz Si o no Díganme ustedes En los comentarios Pero la verdad De eso es lo que Lo que percibo De hecho miren Si abro la bandeja Es como Es como una boca Si o no Wow Esta vaina es gigante Miren ahí está Como con la boca abierta Si lo ponemos aquí Esto es como la Ay no Yo no sé Si es que tengo la mente loca O qué Pero yo Para mí esto es una persona Y esta definitivamente Es la boca Con su par de ojos Y su nariz Si piensan lo mismo Me escriben en los comentarios Bueno la información Que tenemos por aquí Es exactamente la misma Que encontramos en la caja Definitivamente ya se dieron cuenta Que la bandeja Es bastante grande Son 3.5 litros Como les comenté ahorita Aquí también dice la misma información Y vamos a volver a sacarlo Mirenlo Es bastante grande Yo me la voy a traer por acá Y miren esto Bien interesante Este es el dispositivo ¿Verdad? Para poder sacarlo Debemos hacerlo hacia acá Y sale la bandeja Ahí mismo Ya quedó como Desbloqueado Por decirlo así Para que saquemos Esta que es la más pequeña Y podamos de pronto Lavarla Recuerden que esta es una lavada fácil Por ejemplo Si lo dejamos aquí No sale Sermen Pero si lo traemos hacia adelante Vamos a poder sacar La bandeja más pequeña Donde colocamos Nuestros alimentos Para freírlos Esto es básicamente Lo que vamos a lavar Sin embargo Aquí trajo como un cartón Esto también Se puede lavar No quiero que les dé miedo Al momento de hacerlo Obviamente Tengan Pues sus precauciones Al momento de lavarlo Me encanta mucho El cromado que trae Extra Fryer ¿Saben? Y lo metemos Nuevamente Así La boca La boca Les hablo un poquito Del cromado de este Fryer Porque yo también me fijo mucho En la calidad De los acabados De los productos tecnológicos Que voy a comprar Les voy a ser muy sincero Hay muchísimas Tipos y variedades De Fryer De diferentes marcas Y hasta de tamaño Sin embargo Yo he visto algunas Que la verdad Que a simple vista Se ven que no son De muy buena calidad En el acabado Tú notas mucho eso Y obviamente La marca también Influye bastante Bueno y por acá Bastante básico Tenemos el switch De temperatura De 80 grados Hasta 200 grados centígrados Solamente viene Con grados centígrados No viene con Fahrenheit Como por ejemplo Citra de mi horno Que viene con las dos opciones Y por acá tenemos El timer El temporizador De 0 minutos De 0 minutos A 30 minutos máximo Ey pero miren esto Tan curioso Acá en la parte superior Viene con una guía Para cocinar En temperatura Y en minutos Aquí arriba Se nos muestra En Fahrenheit Y en grados centígrados Y los minutos En que se deben colocar Dependiendo de la temperatura Por lo menos Papas fritas Congeladas Son 400 Fahrenheit O 200 grados centígrados Entre 14 y 18 minutos De hecho Grados centígrados Que es lo que nos interesa A nosotros Son 18 minutos A 200 grados Papas fritas crudas Sin congelar A la misma temperatura Pero los vamos a dejar 22 minutos Más tiempo Que las congeladas Bueno Nuggets de pollo 200 grados centígrados 8 minutos Y así sucesivamente Con cada uno de los alimentos Que están en la parte izquierda De esta tabla Miren esto por acá Hamburguesas Papa al horno Vegetales congelados En la papa al horno Son 50 minutos Wow Bastante tiempo Ey por cierto Quiero darles Dos noticias más La primera Ya me llegó El escritorio Que voy a reemplazar De mi setup Recuerda que también Le hice un video de eso Si no lo has visto Te lo dejo por aquí Para que le peguen un vistazo Así que prepárense Para el video Que lo vamos a armar Y lo vamos a reemplazar Por el viejo Muchos de ustedes Estaban esperando esto Yo también Por fin Por fin Ya me llegó Y la otra noticia Es que señores Oficialmente He lanzado Mi nuevo canal Exclusivamente Para recetas Se llama Cocinando con Hiro Así que vayan Suscríbanse Y denle muchísimo Muchísimo Amor Básicamente creé Ese canal Porque tengo Muchísimas recetas Que quiero prepararles Y sinceramente En el principal No voy a poder Llevarlo a cabo De la manera En como yo Lo quiero hacer Así que allá Va a estar Todo organizadito Receta por receta Largas, cortas Y de todo tipo Para que aprendamos A cocinar juntos Recuerden que no soy cocinero Pero hago Todo lo posible Por aprender Y enseñarles un poco A ustedes De lo poquito que yo sé Y bueno También muchas veces Soy un fail En fin Vayan, suscríbanse Y por ahora Vamos a colocar a prueba Esta vaina linda Bueno Obviamente Lo vamos a probar Con unas buenas papas Aquí ya tengo Las papitas Cortaditas Y listas Para que las llevemos A la freidora No tiene ni aceite Y tampoco tiene Ningún tipo De condimento Están totalmente Vírgenes Bueno Pero antes También les quería mostrar La tecnología Y la forma En como Este dispositivo Pues fríe En teoría Los alimentos Que tú coloques Acá Miren Ahí arriba De esa resistencia Eléctrica Hay un ventilador Esa resistencia Calienta Y lo que hace El ventilador Es básicamente Distribuir Todo ese aire caliente Por toda esta zona De acá Cayendo En justo Encima De los alimentos Y generando Pues la acción Que se supone Que hace O que realiza Estos dispositivos Que es freír A base de aire Entonces ya tienes Una idea Básica Porque realmente No es nada profundo Ni técnico De más o menos Cómo funciona Esta tecnología Bueno Entonces aquí Ya ubicamos Nuestras papas En la bandeja Vamos a proceder A ponerlas Eso Primero colocamos Primero colocamos La temperatura 200 grados Exactamente Eso es lo que dice Para papas fritas Crudas Y sería Según la tabla 22 minutos Así que Vamos a colocarlo En 22 minutos Y miren Ahí ya encendió Ey Les digo Que de una Un sonido Como a una Pequeña turbina O un ventilador Que está en la parte interna Y ya comenzó A hacer su trabajo Observen que están Las dos luces Encendidas Entonces esperemos El tiempo Y veamos Que pasa Pero mientras Nuestras papas Van estando listas Acá hay otra Información Que no les había mostrado El mango Es frío al tacto Este que está Por aquí Interesante esto Esto creo que También se los había contado Que la cesta Viene con Revestimiento Antiadherente Desmontable Viene con Seño de garantía Bueno Esta versión Y miren Como los alimentos Que también podemos preparar Churros Camarones Pero estos camarones Están como apanados Y alitas de pollo Obviamente Se debe poder preparar Muchísimas otras cosas En este dispositivo Porque por lo menos Aquí en la caja También nos muestra Un salmón Papita Que estamos haciendo Nuggets Y hasta patacones Unos patacones En airfryer Debería ser muy interesante Es más En el primer video De mi canal de recetas Les dije Que eso que estamos preparando Allá También lo podían hacer En airfryer Creo que definitivamente También era un versus Entre cosas fritas En aceite Y cosas fritas En airfryer Interesante Bueno Otra cosa interesante También Miren esta parte de atrás Que es como una rejilla Por aquí está botando Todo ese aire caliente Que está circulando En la parte interior Y creo que Como está nuevo Estoy sintiendo Un pequeño olor Como fundido Y espero que no sea Que esto va a explotar Porque entonces Creo que he hecho Una muy mala inversión Sin embargo Creo que es porque Está nuevo Pero wow El fogaje que destila Es bastante fuerte Así que recomiendo Que pongan El airfryer En una mesa O en un lugar Donde alrededor No hayan cosas Que estén muy cerca Ustedes saben Simplemente por evitar Porque realmente Bota mucho fogaje Y bueno Ya pasaron los 20 minutos Vamos a abrir esto Y observen Las papas Debo reconocer Que a simple vista Se ven muchísimo mejor Que las que hice en el horno La verdad Es que sí Pero bueno Mirenla como están Bastante secas Vamos a sacarlas Para probarlas Porque ya estoy muy ansioso Y bueno Miren las papitas La verdad Están Están bien doraditas Bien bacanas Si algunas se pegaron Eso es lo que he notado Que se pegaron Unas que otras Sin embargo Si las siento crocantes Miren aquí Como se van partiendo De fácil Pero bueno Vamos a probarlas Porque esa realmente Es la prueba de fuego Ey Ya probé como 3 Y les digo que Si saben bien Creo que les falta Un poquitico de sal No les echen mucho Y hay unas que están crocantes Pero si quedan Muy Muy idénticos Y la verdad Estoy muy sorprendido Porque con esta Si logré como acercarme mucho A lo que es la papita frita En aceite como tal No me imagino Como quedarán En un airfryer En carnes Y otro tipo de alimentos Aguanta Definitivamente Si hacen Lo que dicen que hacen Aunque saben que Una que otra Siento que quedó Como refrita Del resto Quedaron bellas Y bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Ya pudimos darnos cuenta Que efectivamente El dispositivo airfryer No joda Creo que ha hecho Una muy buena compra Y la voy a utilizar Pero bastante Así que si estás pensando En comprarte uno De estos aparaticos Hazlo Independientemente Si es de 1.5 litros O de hasta de 4 litros No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todo Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!